Bueno, sumamente bien, creo que 34 puntos hicimos, 34 puntos, muchos goles a favor. Bueno, hoy ganamos con una contundencia de 5 goles, claramente, fuimos dueños de todo el partido, de todo el trámite del partido, así como otros. Creo que muy bien, contento por eso y llegamos muy bien a la semifinal. Bueno, la sensación es, contento por estar en una nueva semifinal, creo que este año los dos torneos creo que hicimos los mismos puntos, entramos directo a semi y bueno, no es un tema menor porque llegamos a semi en un buen momento y con ventaja deportiva a esperar rival, así que las sensaciones son todas positivas, jugando bien, haciendo muchos goles y llegando con mucha ilusión a lo que viene. Bueno, con lo que dije, primero paso a paso, siempre concentrado ahora en descansar primero, entrenar bastante bien, creo que tenemos 10 días para volver a jugar y esperar rival y concentrado en los dos partidos de semi que vamos a tener. Eso es lo único que tenemos y lo único que vamos a estar concentrados estos 10 días.